¿Qué haces? ¿No se puede ver? La podemos ver desde tu cuarto, pero desde aquí no Pásale la pelota a Fabiana Ay, agarrala ahí que hay hormigas, corre, corre, corre No, ¿por qué? Corre ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo la vas a lanzar tan lejos? Fabiana, coge la pelota ¡Coge! ¡Coge! Papá, la pelota ¿La llegó más tranquila? No, no, dejala tranquilita Es que quiero que coje ¡Vamos, Fabiana! ¡Vamos, Fabiana! ¡Bravo!